San Ignacio, Sinaloa, un terrible accidente donde participaron tres unidades dejó como saldo dos personas sin vida y seis heridos. El hecho ocurrió en el kilómetro 61 de la carretera México-15, perteneciente a la sindicatura de Coyotitán, municipio de San Ignacio. La información que se recabó en el lugar de la tragedia indica que a las 3 y 30 horas un trailer blanco que transportaba cartón circulaba en dirección a Coyotitán, y al llegar a una curva pronunciada la carga le ganó el peso y terminó prácticamente encima de una camioneta Mazda blanca y una unidad Dodge Ram de la CFE que circulaban en sentido contrario. Las víctimas en la Mazda viajaba como conductor Enrique N., quien quedó prensado dentro de la unidad. Este fue trasladado al Seguro Social de Mazatlán, donde debido a la gravedad de las lesiones llegó sin signos vitales. En el asiento del copiloto quedó el cuerpo sin vida de quien fuera identificado como Félix N., de 20 años. Una mujer de nombre Francisca N. resultó seriamente lesionada. Además viajaban con ellas tres menores de edad, Ismene, de 8 años, cuya salud fue reportada como grave al haber presentado hemorragia interna, así como los menores, Gabriel, de 9, y Jonathan, de 4, quienes resultaron con lesiones leves. Además, el chofer de pesada unidad quien se identificó como Omar Noé, de 37 años, resultó herido y fue trasladado al Seguro Social. Mientras que el trabajador de la CFE y de quien no se proporcionó su identidad, resultó ileso y no requirió atención médica. A la hora del percance y antes de que llegara cualquier tipo de auxilio, pasaban por el lugar las integrantes del colectivo Una Luz de Esperanza, así como personal de la policía investigadora, quienes comenzaron a auxiliar a las víctimas. Más tarde, llegaron elementos de protección civil y bomberos de Mazatlán y Elota, así como bomberos veteranos de Mazatlán, y paramédicos de Cruz Roja San Ignacio y Coyotitán, además de auxilio vial y policía municipal de San Ignacio, quienes se integraron a las labores de rescate. La pequeña Ismene fue llevada por una unidad de protección civil al hospital general, mientras que en las ambulancias el resto de los heridos, todos pertenecientes a una familia originaria de San Ignacio. En el sitio también hizo acto de presencia la Policía Federal, así como personal de la Fiscalía, quienes tras realizar su trabajo de campo, ordenaron el levantamiento del cuerpo, el cual fue llevado por personal funerario a la Cruz de Elota. Las maniobras del retiro de los vehículos iniciaron cerca de las 8 horas, lo que provocó el cierre de la vía y la formación de grandes filas de automóviles en ambos sentidos. En esta nota, accidente vial carretera México 15.